Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Reimsage Amigos, vaya vuelta más tonta que acabo de dar, ¿no? Acabo de dar cuenta, madre mía Gente, uy, estamos aquí en una partidita En la que voy a intentar hacer un truco Que hay, eh... Bueno, un truco que sube hace muy poquito A Tistos, ¿vale? Vamos a ver si me sale en esta partida Vamos a ver si no sale Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Voy a poner este escudo Mamma mía ¿Cómo se ha quitado vida? Ah, así mismo, ¿no? Entiendo que sí Sí, se ha quitado vida el mismo Se ha pegado un zobombazo la azul Y es que no vea, tú Esto voy a poner aquí La verdad es que es un poco troll Pero vamos a probar cositas, ¿vale? Vamos a poner uno aquí Otro allí Vale, uno allí O yo aquí Y otro aquí A ver qué tal Tiene que atreverse el primero, ¿vale? En el momento que sale el primero Se ha acabado ya a zumbar Tardará un ratito Al momento que este se active Significará que están ya aquí La gente dice que de normal Que meten drones Cosa que dudo Está muy lentito el tío, ¿eh? Aquí te digo De normal la gente no meten drones La verdad Lo que hace primero es piquear Cuidado, me pique desde aquí arriba Chovito, vamos con calma Vámonos Se han activado uno Se han activado dos A ver, no ha salido como esperábamos También te digo No ha salido tal y como esperaba Pero algo, algo hay Voy a comer ya ¿Te he dicho? Sí, me he cargado ese, sí, sí Me he cargado El que estaba donde es el tío Dice, so cringe Mira ¿Quién ha muerto? Amigo, tira el omo, tira el omo Throw smoke Throw No veas si fallé todo esto Editando Lo he podido hacer en cámara lenta He dicho Madre de la señora Lo que he fallado En fin Juzguen Juzguen Vamos al lío ¿Qué podría hacer por aquí? Se sube por aquí, ¿verdad? Vale, listo Aquí podremos hacer algo del palo Bueno, de primeras Vamos a poner esto aquí No, no, no ¿Por qué se me pone de primeras? Ahí estamos Ahí, ponemos esto aquí Vale Podríamos quedarnos de hecho arriba Irámos a quedar arriba de hecho Si lo pongo aquí Se activarán los dos Sí, efectivamente Aunque no creo que ahí haga demasiado Pero bueno Es que si lo pongo más cerca O más cerca de la puerta Me explota lo otro Y esta me la quedo ¿Vale? Vamos a quedarnos esta por aquí Para que baje Quiero romper el cristal Gente sin que se... Tío, estoy viendo algo ahí Todo el rato Llevo ya varias veces Mirando No sé ¿Estáis loco o algo pasado? No sé si le habremos pegado Yo diría que sí le hemos pegado Seguramente ahora el tío Lo que haga sea subir arriba Nos va a quedar pendiente Un poco cambiando Que no sé qué estaba comentando Que te digo He mirado ya varias veces a la cámara Y de repente la izquierda He visto como algo Pero es porque tengo ahí un sobre Por cierto Día de reyes Que os he regalado No me acordaba tú Día de reyes, amigos Día de reyes Justo Estamos aquí a la izquierda No sé si le he regalado Digo 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 Va a estar ahí recargando Esto de creer Eh, sí Que eres muy bueno Pero te has comido Adelante una pedazo De baiteada De guapa, tío Pero todos los rangos No sé qué son ¿Vale? Vamos a mirarlo Que ya sí que he instalado El programa Vale, tenemos Un platino 5 Platino 2 Oro 2 Oro 1 Y otro que es Modo streamer Aquí en el equipo Tenemos un diamante Un cobre 4 Un cobre 4 Y su cuenta Ah, porque nunca he jugado Ranked Puede ser Vale, a ver Miraremos cositas Que bueno, amigos Que buena Que pena, gente Me hubiera gustado hacer Alguna Algo goloso La verdad Pero bueno, no hemos podido A ver si el tío Se ha ido para atrás O lo que sea Al ver que no hay nadie No ha escuchado nada Nada, el tío sigue ahí En fin No sé si se ha grabado todo Esperemos que sí La verdad Que estoy pensando yo ahora Se habrá grabado todo Eh No lo sé Porque como tal Tiene que parar Y poner de nuevo la grabación Vale Ataquiño Podríamos ir Rosando un poquito, ¿no? Una Zofía Así Perdón, la primera trampa No se la ha comido el primero Porque lo que ha hecho ha sido Ha piqueado un poquito Y se ha pirado O ha estado ahí holdeando ¿Sabes? Y se ha pirado Nada de entrar agresivo Nada, nada, nada Se ha guiñado, tú Bueno, choque ahí También habrían visto la mira Que esa mira también lo que hace Es que, bueno Que la gente se lo tome un poco más con calma No había pensado yo eso Hasta ahora Tienes razón Pero bueno Igualmente Si no ha salido en el En el vídeo Porque te digo No sé qué le ha pasado Mira, están aquí ahora Están ahí otra vez Es una escoperilla Es la mira Eh Podemos hacer una cosa Más que una Twitch Vamos a volver más tranquila Te va a dar riesgo Pero digo No, vamos a romperla Vamos a ver quién es Si es el bravo ese O quién es Vamos bien Es el bravo No, el bravo es el orix 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 Lo he dicho Que el tío Se ha activado justamente Esta de aquí ¿Vale? En el momento que se ha activado esta Ha tosido y se ha activado esta ¿Vale? Este tío se ha ido para acá Intentando romper esta Lo ha roto Y luego me lo cargado desde aquí Jejeje Se diría que La hemos cazado Esa rata Rata cazada Van a tirar algo A ver No, van a tirar nada Vale Tiririri A ver Para aquí Tiramos uno Just wait Just wait Incoming with each Mírate Y entro más a la derecha Tome Vamos a meter un poco de presión Que buena Que buena Hay una cobertura Tío ¿Qué coño? Hay en guarden No Mucha gente aquí ¿Estamos tú y yo? Sí, amigo Tengo que esperar Que el beat des tenga No, bueno Me metí para el 5 Y el otro ¿Dónde está? Hay en guarden Hay que retomar Ese musito nuevo No está leyana Tío Están todos aquí Con nosotros Oh I need you Wow Te lo va a comer Tío Amigo Sorix Wow Te lo va a comer Entero Oh Qué pena Madre mía Cuidado Cuidado Montaña Es como cubre Cámbate Cámbate Cámbatelo Oh Lo ha matado Lo ha matado Oh Nastrae Jajaja Lo ha matado Tío Wow Gente A ver Estamos en casa Es una locura Sí, pero queríamos atacar por ahí A nosotros Why you are llorando like a monito todo el rato All time Le he dicho que porque estaba llorando como un mono como un hito todo el rato Es muy pesado la verdad Jajaja Ya tú sabes ni más na Ey, Dios mío Qué me pedecía Obviamente no lo va a entender Porque no va a ser que coño es llorando Ni monito Lo he dicho que porque está Que está todo el rato llorando Más que hablar, eh No sé qué Es que justamente Dice ellos Solo nerfean todas las cosas buenas Eso ahí tiene razón Pero no arreglan las malas O no arreglan En fin Me estoy pasando bien esta partida, ¿eh, gente? A mí lo que me han regalado Voy a poner regalo Sí, amigos, me han regalado Un tanga Me han regalado un tanga, amigos Un tanga, de hecho me lo puse ayer Y dije, no más Digo, qué incómodo, la verdad, obviamente era un esto de coña La verdad, me lo arregló, Ángela Digo, no manches Vale, es un tanguita, ¿vale? Bueno, en fin, cositas Que poca gente entiende y sabe Pero bueno, fue un ralito Fue un ralito chulo, así de coña Me lo puse, me agaché Y dije, uy, no me agacho más Madre mía, Lilo es ahí por el culino ¿Qué ha pasado? No sé, no estaba incómodo No sé, no estaba muy incómodo Y aparte, más cositas, ¿verdad? Pero todo, he de decir que es la primera parte del tío, ¿vale? O sea, que si estoy falando muchas cosas y tal Es el día de Reyes Quería grabar porque creo que haya dos vídeos en el mismo día Qué buen amigo ¿Dónde están? ¿Hace todo esto? Qué grande, Bleach, hombre, con él Si morimos A ver si podemos romper aquí esto Buena Uh, tiene una puta esta Ahí se parece complicado que llegase Oye, amigo, vete Esto no debería... Qué falso, eh Muy falso Estaba detrás del escudo No debería haberlo matado Qué falso, eh, te digo Pero bueno, cositas ¿Sabéis hace un tiempo cuando ellos dijeron que... Que la cobertura... Eh... Me quitaría daño de explosiones Totalmente falso Otra cosa más a añadir que no tiene nada que ver con la realidad Oh, mía, ¿qué os pasa aquí? No debería haber nadie a la derecha No caiga... Oh, acaba de caer, ¿verdad? Oh, ahí va ¿Dónde ha rotado esto? Por abajo, ¿verdad? Ah, no ¿Y la cámara? Tío, pues tenía una cámara justamente para evitar que ese tío viniese Pero no me ha hecho ningún caso, ¿verdad? Amigos, utilicen las cámaras, hombre Mira que he dejado el drone justamente eso Para que no nos roten por la espalda Tal y cual O eso creo haberlo dejado ahí Porque justo creo que me he puesto a... A decir lo del tanga Y se me ha olvidado No lo sé, no lo sé Vamos a ir igualmente con la TV Ya que estamos Esta es una partida de risas De chilling Para contrarme eso Mira, Ángela me ha regalado, gente Ángela es mi pareja, ¿vale? Eh... Me ha regalado este tanga ¿Vale? Me lo puse ayer y bueno No supe cómo ponérmelo Al principio se me escapaban los huevos por los lados Luego ya me lo puse bien Y digo, vale, vale Que no es por ahí Me ha regalado también una cosa muy chula Que es un álbum así con nuestras fotos y tal Fotos juntos Con Gai y tal Eh... Me ha regalado también una taza Que mira, tengo aquí de hecho Una taza muy chula De Mandalorian De Mandaloriano Muy guapa taza, la verdad ¿Qué más me ha regalado? Me ha regalado un pijama Que nunca tengo pijama Porque no sé Me ha puesto o desnudo O me puse solo desnudo, la verdad O en pelote O en cazacillo sin más Y me ha regalado gazoncillos Que... Pues sí, tengo dos gazoncillos destrozados Es que... Cazacillo destrozado tengo Y eso, la verdad Y cositas Y ahora he ido a casa de mis padres Bueno, cuando he ido... Antes de ir a comer O sea, antes de comer yo y tal He ido a casa de mis padres Eh... Me ha regalado cosillas Me ha regalado Eh... Mi madre Me ha regalado un monopoli Muy chulo De Wakanda Forever Muy chulo, la verdad Así para jugar y tal Un jugo de mesa Muy guay Así que bueno Tengo miedo otra vez, ¿verdad? Sí Venga, gente Que sea lo que yo os quiera Al menos me quedo Con que se haya acabado Lo del principio De la... De la esta La Zor Pero bueno, igualmente Uy, vale Vale Esto va ideando, ¿vale? Lo que pasa es que va a ser complicado Meter por ahí esto Hay muchas cosas Se ha metido dentro, ¿eh? Se ha metido dentro Sí, se ha metido dentro Vale Va a cargar Vale Me ha destruido Oh, qué pena, tú Mmm, qué pena Me ha jugado a mi agresivo aquí Putas balas que tiene esto, tío Tenemos que esperar que el bitch Y de momento que el bitch meta al final Un poquito más Qué bueno Un poquito más, amigos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ay, qué pena No, tío, amigo ¿Estás detrás de mí? ¿No hay rotación? Toma ¿Estás detrás, tal vez? ¿Estás detrás? ¿Estás detrás de mí? ¿Estás detrás de mí? Amigo ¡Cargátelo, cargátelo! La guata sin problema A ver Yo diría que se lo zumba, ¿eh? Es muy montaña Se habrá visto mi guía Uf, uf No sé Tiene balas Suficiente Pushal, amigo Tira, tiro Lo hace Uy Nice strike Qué pena A ver, ya está bastante pochillo Disparando, ¿eh? Pero ya, sería bastante guay el final, ¿eh? Cargame la lía la zor Pero bueno Más frío Un tomate Y pato mate Y rojo Impresionante Amigos Un placer Vamos a darle aquí Vamos a poner GG Worldplay Buen juego, bien jugado Amigos Un placer Me lo pasa bastante bien Díganme en los comentarios Que os he entrado por los reyes Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo